Peca-pe, Peca-chea, te atrapé Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Canea Y ya llegó La Cumbia Pokémon Gózala En el parque En tu casa ¡Baila! Gózala Con el sonido De la Cumbia Vamos a bailar la cumbia Cumbia Pokémon 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 Y este es el sabor De la cumbia Pokémon Y nos vamos A atrapar el Pokémon En la calle En la escuela Cumbia 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 Atrapa ese sabor Atrapa ese sabor Vamos a bailar la cumbia Cumbia Pokémon Vamos a bailar la cumbia Cumbia Pokémon Vamos a bailar la cumbia Cumbia Pokémon Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Cumbia Pokémon Desde el sur de la ciudad de México Grupo Canea Y se escapa Cumbia La cumbia Des pobles Mord